Hola a todos. Bienvenido. Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un video sobre. Barisardus. Y el sinsangu. Todos los detalles estén en mi video, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el video y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi video. El sinsangu y Barisardus son considerados una de las parejas más queridas de la televisión turca. La relación sentimental del dúo comenzó después de. Que coincidieran en muchos proyectos y es seguida con gran interés por el público. Continúan uniéndose tanto en su vida empresarial como privada. Recientemente. El manager de El sinsangu anunció que la pareja se unirá en un nuevo. Proyecto cinematográfico y celebrará su boda real en el set de este proyecto, la fecha de la boda también. Quedó clara con este comunicado. Los fanáticos estaban muy entusiasmados con la decisión de la pareja de casarse. Tanto en la pantalla como en la vida real. El anuncio de el sinsangu y barisardus. Sobre la fecha de su boda fue recibido con gran interés y entusiasmo tanto por. Sus fans como por los medios. Las plataformas de redes sociales se inundaron de acciones de esta romántica noticia. El mundo de las revistas también sigue. Con entusiasmo los preparativos de la boda de la pareja y los nuevos proyectos. El anuncio de El sinsangu y barisardus. Sobre la fecha de su boda muestra que la pareja se está preparando para dar el siguiente paso en su. Relación romántica. Su unión tanto en su vida comercial como privada es. Recibida con gran amor y apoyo por parte de los fanáticos y el mundo de las revistas de esta encantadora pareja. El mundo de las revistas seguirá esperando con ansias la ceremonia nupcial de la pareja y nuevos proyectos. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.